¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bueno, espero que estén muy bien el día de hoy. Como pueden ver aquí de nuevo con ustedes, el día de hoy les traigo una pequeña reseña de los labiales de Lourdes. Estos labiales de aquí, que la verdad algunos yo los he probado y estoy encantada con estos colores. Así que quería hacerle un pequeño video mostrándole los tonos y los nombres. Lo voy a estar dejando por la pantalla para que ustedes vayan anotando y si les gusta alguno, pues pueden ir a la tienda. Ustedes saben que lo pueden encontrar en la tienda Bellísima y ahí pueden encontrar estos labiales. Así que tiene mate y tiene como que unos satinados y la verdad que yo he probado incluso satinado que no es de mi tanto, no es así como mi favorito usar tonos así medios metálicos y medio satinados porque hace que mis labios sean más visibles. Así que, bueno, vamos a probar estos labiales. Este labial que tengo aquí se llama Brigitte. Este fue uno de mis labiales favoritos. Gracias. 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 Espero que les haya gustado este pequeño video que lo hice con mucho esfuerzo porque de verdad sí tardaba mucho en hacer este video así que espero que les guste. ¡Bye, bye! ¡Bye, bye!